¿Qué quiere el gobierno? ¿Que siga pasando? Dice el gobierno, ayer dijo Maquías Quiroz, que ya está llamando a las partes para ver cómo puede solucionar eso. Y en verdad le preguntó al presidente Juan Zavala, ¿te hablaron? No me ha marcado nada. Este no es un capricho y ni nos da gusto lo que haya pasado. No nos da gusto porque realmente es triste. Quedó una familia desamparada, tanto una madre, una esposa, como hijos. El gobierno nos quiere ser culpables, quiere ser culpable a alguien de la ruta 16. Se dieron mesas de trabajo. Desde el momento que saca la ruta 33 a la ruta 16 y lo despoja de su patrimonio, desde ese momento se ocurrió a la Secretaría de Transportes para hacerles saber realmente la problemática de que habíamos sido despojados. Dice la Secretaría, enséñame tu validación, le enseñamos la validación y nos dice, estamos en un proceso, estamos en un proceso de demanda de validación, le enseñamos el fallo a nuestro favor, de un magistrado superior que se había ganado, se lo pusimos en la mesa, no pudieron con el paquete, se pasó al licenciado Robledo, se le puso en la mesa, no pudo con el paquete, se le pasó al doctor Matías Quirós, se le puso en la mesa, no pudo con el paquete, y ahora dice que los responsables somos los transportistas. El único responsable de todo esto es el gobierno del Estado, porque no tiene gobernabilidad. ¿Cómo es posible que quiera ser responsable cuando tenemos mesas de trabajo, tenemos minutos y realmente nunca, nunca ejerció la ley? Hay un documento donde se hace también saber por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que resguarde el orden para que no haya un atropellamiento. Y miren lo que pasó, señores. Un oxígeno tenemos. ¿Por qué? Lamentablemente tenemos gente encerrada, y digo yo, ¿y quién del gobierno es responsable y quién del gobierno está encerrado? Debe de haber alguien del gobierno también encerrado. Así de sencillo. ¿Por qué quiere agarrar un chivo aspiratorio y quiere ser responsable a la fuerza de una persona? ¿Se quiere lavar las manos y decirle a los medios de comunicación y decirle a la ciudadanía ya está arreglado, ya tenemos al responsable? Y ellos, si se les puso cada documento en la mano durante dos meses, señores, y lógicamente cuando lo despojan a alguien de su casa, de su trabajo, de lo que es su patrimonio, tiene que defenderlo. Tiene que defenderlo, porque cualquiera de ustedes lo haría. Esos gobiernos, señores, ¿ahora se quieren lavar las manos? ¿Ahora quieren buscar un palpable? Honestamente, si no da solución el gobierno a este atropellamiento, nos vamos a movilizar. Y tope lo que tope. Y si dice que nos va a cancelar concesiones, y si nos amenaza como lo sabe hacer con el mando único, pues ni modo, tenemos que defender nuestro patrimonio. Pero aquí, el único responsable es el gobierno del Estado. No hay más. Si el gobierno del Estado hubiera actuado conforme a derecho y conforme a la ley, esto no hubiera pasado. ¿Qué espera el gobierno? ¿Que vuelva a pasar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!